Sabíamos que el Atlético Paraná venía a pararse bien, a esperar y a contragolpear. Pusieron de por ahí dos líneas de cuatro en donde se hizo muy difícil penetrar y las ocasiones pocas que tuvimos tampoco las metimos, así que por eso nos costó el partido. Segundo penal consecutivo que recrucieron. Y sí, tenemos un azar en eso también que de por ahí pudo haber servido como envío anímico si es que hacíamos el gol. Y bueno, tenemos que levantar cabezas, no tenemos tiempo para lamentarnos porque a la vuelta de la esquina tenemos otro partido. Tuvimos los errores, las dos pelotas paradas que nos hicieron, no tuvimos mucha idea de poder hacer lo que hicimos el partido pasado en lo que fue ya Dálmine y bueno, salimos muy tristes por la derrota. ¿Se rescata algo esto? Los errores en los goles, eso creo que hay que recatarlos, hay que marcarlos y saber que este equipo viene a jugar de esta manera, al error nuestro y nosotros tenemos que estar preparados. Es una pena porque venimos haciendo grandes partidos, grandes resultados y creo que este fue uno de los que no supimos encontrar la vuelta. Pero bueno, hay que trabajar, ni porque hayamos perdido somos los peores. Se notaba que por ahí es que éramos un desastre, pero no es así, nosotros sabemos lo que queremos, trabajamos para ganar, pero hoy no se dio, hay que levantar la cabeza como un tijante y seguir trabajando que nos sirva para corregir. Gracias. 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 Gracias.